Consumida por el miedo ¿Qué harás si te pregunto? De no guardar el silencio Perdida en esta locura No quería, pensando que podía Olvidarte pero tengo una melodía Buscando tu carita y nadie se entera Y es una realidad que no cambia con el tiempo Consumida por el miedo Nueve meses antes Quería decirte, me gustaría saber lo que quieres Que supieras que tú me tuviste Lo sé que te había dolido en el pasado Y que todo fluya sin ruido Se mira por el miedo Mientras tus ojos me explican todo Perdida en esta locura No quería, pensando que podría Olvidarte pero tengo una melodía Buscando tu carita y nadie se entera Y es una realidad que no cambia con el tiempo Aunque estoy cansada Seguiré rompiendo tus cadenas Para que te sientas Curado de tus heridas Curado de tus heridas Curado de tus heridas Curado de tus heridas